No son problemas de gobierno, pero son problemas de sociedad. Y juntos tenemos que afrontarlos y resolverlos. Juntos. Yo estoy desmontando un sistema corrupto, con acciones. Es de todos. Es de sociedad, si no se entiende así, nunca se va a resolver. Porque hay que enfrentar las causas. A mí no me molesta. Yo fui parte de esta cultura. Yo fui parte de esta cultura de la profeta. Celebro que hoy la humanidad se activa. ¿De acuerdo? Espero que al final de la práctica se vayan a platicar. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? No es así. Cada vez que ha dejado el libro hablar con ellos, yo he hablado. Yo he hecho un gobierno cercano a la gente. Cercano a la gente. Todo el que sufre y he tenido contacto con él, no hemos estado... No hemos estado ayudando a todos. Desde los que se mueren. Los que están en la...